Muy buenos días queridos amigos, muy buenos días doctora, le damos a todos ustedes una cordial bienvenida a un nuevo programa de Cuerpo Médico aquí en Teleperú para todo el país en vivo y en directo. Buenos días doctor, buenos días amigos, ¿cómo están por casa? Ya mitad de semana con un poquito de frío, pero estamos aquí llenos de energía para llevarles la mejor información en cuanto a salud y por aquí estoy viendo que de nuevo nos han engreído con un rico desayuno. Muy bien, nos están atendiendo realmente de manera muy pero muy especial con nuestros matecitos. Así da gusto empezar. Sin duda. Rosana, tú me explicaste la semana pasada que hubo un incidente con alguien que cuidaba el edificio, ¿no? Se terminó una emergencia que conmovió mucho a la gente que vivía en el mismo. Sí, efectivamente, precisamente no era exactamente mi edificio, estaba de visita, pero sí hace unos días el conserje sufrió un ataque de epilepsia y este programa está dedicado para este tipo de diagnósticos y concientizar a la población la importancia y cómo debemos actuar ante una urgencia porque muchos nos solidarizamos, pero no sabemos cómo actuar, nos ponemos muy nerviosos, no sabemos qué hacer. Y también el personal no había informado que tenía este diagnóstico porque hay muchos mitos o mucha vergüenza, entonces hoy día vamos a poder entender un poquito más de esta patología, esta enfermedad, pero no solamente con esto, sino también con esto para ser más empáticos con toda la población que tiene algún tipo de diagnóstico. En realidad lo que hay que dejar de estigmatizar a esta enfermedad que deje de ser un tabú, más de 600 mil peruanos tienen esta patología y sus implicancias sociales, familiares e inclusive personales o saber cómo atender, en realidad son todo una inquietud que queremos llevar este mensaje a todos, a todos nuestros televidentes a nivel nacional. Sí, Lepelixia, una de las más conocidas, estas son las convulsiones, pero hay varios tipos de epilepsia, por ejemplo la ausencia que es muy característico en niños y otras clases que hoy día vamos a enseñar y vamos a aprender juntos y cuál va a ser el tratamiento que debemos llevar. Si bien se caracteriza, como tú bien dices, por convulsiones, hay muchas manifestaciones que no son convulsivas, pero que también son formas de epilepsia y para lo cual hoy día tendremos la visita de un experto, el neurólogo, para dar esos consejos y todo ese manejo alrededor de un paciente con epilepsia que todos debemos conocer para poder asistirlo de manera correcta y sobre todo insistir en no estigmatizar y más bien ayudar a que la calidad de vida de estos pacientes sea normal y por supuesto de buena calidad. Y también vamos a estar en exteriores con Paola Moreno que se encuentra en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas donde nos va a enseñar los diversos tratamientos e investigaciones que hacen en este instituto. Tendremos hoy día un programa realmente muy, pero muy, muy variado. Así que ya volvemos después de tomar nuestro matecito con un nuevo programa de Cuerpo Médico hablando acerca de la epilepsia. Ya volvemos. El día de hoy, Cuerpo Médico es el programa de Ciencias Neurológicas de Ciencias Neurológicas de Ciencias Neurológicas. Ciencias Neurológicas de 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 Ciencias Neu genera estigmas, hay veces que tenemos todos que rechazar porque lo que pretendemos es la calidad de vida de ellos y a su vez que tengan, obviamente, una inserción total, laboral. Y para hablar de ello, tenemos hoy día un invitado de lujo. Él es neurólogo, el doctor Walter de la Cruz. Él es el jefe del departamento de epilepsia, casualmente del Hospital de Ciencias Neurológicas y a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor de la Cruz, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por compartir con usted, con nosotros su experiencia. Muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre venir a este canal para hablar de una de las enfermedades neurológicas más frecuentes a nivel mundial. Es siempre importante recordar que la epilepsia afecta a uno de cada 100 personas en el mundo. O sea, 1% de la población mundial tiene epilepsia. Cerca de 50 millones de personas en el mundo tienen epilepsia. Y esta enfermedad es más frecuente en países como el nuestro, en países que están antes llamados subdesarrollados o en desarrollo, países con ingresos medios, bajos, por diferentes factores. Por ejemplo, una causa importante de la epilepsia es la encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal, la famosa asfixia perinatal. O neuroinfecciones, por ejemplo, como la neurocicercosis, que es frecuente en nuestro país. O los accidentes de tránsito que provocan, por ejemplo, traumatismo cráneo-encefálico. Y son importantes causas de esta enfermedad. Importante, doctor, lo que nos está diciendo. Bienvenido al programa. Un placer tenerlo aquí para aclarar todas las dudas. Y como estábamos diciendo al inicio del programa, muchas personas piensan que la epilepsia solamente es el síndrome convulsivo. Y hoy día vamos a ver qué tipos también tenemos y cómo actuar ante una urgencia. Pero para eso vamos a dejar los números telefónicos, que es el 619-0776, el 619-0777 y el 619-0774. Y también nos pueden escribir a través de redes, al Instagram, Facebook y Twitter de Cuerpo Médico para hacer todas sus consultas. Doctor de la Escurso, yo creo que efectivamente el tema da para aclarar cosas, pero a su vez también es muy amplio, porque hablar de epilepsia no es hablar solamente de una sola forma de presentación, sino de muchas manifestaciones y de muchas causas también. Pero casualmente en el ánimo de ser muy objetivos a nuestro público, a nivel nacional, porque este programa se da en vivo y en directo y nos están viendo en todo el país, aclaremos términos. ¿Cómo definimos primero a la epilepsia? ¿Cómo lo distinguimos de las convulsiones? Porque cuando uno piensa en epilepsia, inmediatamente piensa en convulsiones. ¿Cuál es la definición que todos debemos estudiar como práctica? Y ahora sí, ¿cuáles son las causas más frecuentes de epilepsia? Muy bien. La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica, cuya manifestación clínica principal es la crisis epiléptica. La crisis epiléptica puede tener diferentes formas de presentación. De hecho, si somos muy generales, podemos decir que hay crisis epilépticas convulsivas y crisis epilépticas no convulsivas. Esas crisis epilépticas convulsivas, por ejemplo, son quizás las más conocidas, donde el paciente... Las más dramáticas, ¿no? Las más dramáticas, el paciente súbitamente pierde la conciencia, emite un grito, cae y empieza a presentar unos movimientos repetitivos, desacudidas de los brazos, las piernas, ¿no? Las famosas crisis epilépticas tónico-clónico generalizadas, ¿no? Que son las más conocidas. Que son las que probablemente conversamos al inicio del programa, ¿no? Lo que sucedió con esa persona del edificio, que, caray, paralizó a todo el edificio por lo que estaba sucediendo. Que son las más conocidas, pero no las más comunes. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque en el otro brazo tenemos a las crisis epilépticas no convulsivas, donde el paciente no va a presentar movimientos evidentes de las extremidades, puede presentar pequeños automatismos, que le llamamos nosotros. Por ejemplo, están las crisis epilépticas de ausencia, que son frecuentes en niños, por ejemplo, entre los 4 o 8 años de edad empieza a presentar unos episodios de pérdida súbita de la conciencia, de desconexión, por breves segundos, unos 10 segundos, 5 segundos, la persona se está escribiendo y se queda con la mirada fija, y luego rápidamente recobra la conciencia. Y eso puede presentarse varias veces. A ver, eso me parece bien interesante, ¿no? Para que, a lo mejor, alguien que nos está viendo, porque me he quedado alarmado de la cantidad de gente que no se trata y que no conoce ni siquiera que convive con ello. O sea, una persona que de pronto, o un niño, de pronto se desconecta unos 10 segundos y luego otra vez sigue su rutina normal. Eso podría ser una manifestación no convulsiva de una epilepsia. Claro. Esa es una crisis epiléptica de ausencia, por ejemplo. Pero hay también crisis epilépticas donde, por ejemplo, la persona no pierde la conciencia, pero presenta movimientos sacudidas, por ejemplo, en la cara, en mi cara, en un brazo o en una pierna. O sea, pareció un tic. Sin perder la conciencia. Pareció un tic. Y que puede durar 10 segundos, 20 segundos, quizás un minuto, pero la persona no pierde la conciencia. Y eso se da en forma repetitiva de la misma manera, ¿no? Eso puede ser una crisis epiléptica que llamamos crisis epiléptica focal, que se origina en una determinada región del cerebro. Claro. Entonces, ahí hay que estar atentos. Y si está ocurriendo en este lado, quiere decir que el lado afectado al cerebro es el contralateral. En nuestro país, que tenemos algún problema sanitario también, ¿esto también puede ser producto de una enfermedad infecciosa, parasitaria, por ejemplo, cerebral? Usted habló hace un momento de la neurosis de psicosis. ¿O esto también se puede manifestar con convulsiones? Claro. Aquí es importante notar que no toda persona que tiene crisis epilépticas va a tener epilepsia. ¿Por qué? Porque puedan haber crisis epilépticas secundarias a un daño neurológico agudo. Ya. Por ejemplo, una persona que tiene un infarto cerebral, o una hemorragia cerebral, o un traumatismo cráneo encefálico, o una infección, por ejemplo, una meningoencefalitis, en esa fase aguda de la enfermedad puede presentar crisis epilépticas. Pero esa persona, una vez que pase la enfermedad aguda, en el futuro puede no presentar epilepsia, a pesar de que ha presentado crisis epilépticas agudas. Pero, por ejemplo, para considerar epilepsia o crisis epilépticas, tiene que haber más de un episodio de convulsión. O sea, asumimos que, por ejemplo, un niño que convulsiona por fiebre, alguien que convulsionó por un tema de un parásito cerebral, o un ACV, un problema, puede convulsionar una vez, y ya no convulsionan nunca más porque ya luego uno soluciona el problema de fondo. Claro. Por ejemplo, el típico caso del paciente que tiene convulsiones febriles, las crisis epilépticas febriles. Ese niño está presentando las crisis epilépticas debido a que el desarrollo cerebral todavía está inmaduro, y debido a la fiebre convulsiona. Ese niño es muy probable que en el futuro no va a tener epilepsia. Está presentando crisis epilépticas provocadas por la fiebre. Así mismo puede haber un paciente que tiene en un momento determinado, por ejemplo, un trastorno hidroelectrolítico, por una diarrea aguda, por ejemplo, y debido al trastorno este presenta crisis epilépticas. Pero esta persona en el futuro no va a presentar epilepsia una vez que solucionemos el trastorno hidroelectrolítico. ¿Pero lo consideramos epilepsia también? No lo vamos a considerar epilepsia. Ah, ok. Doctor, y tenemos ya una llamada de Olinda de Piura. Buenos días, Olinda. ¿Cuál es tu consulta? ¿Qué tal, señorita? Buenos días. Estoy escuchando al doctor. Yo tengo epilepsia desde los 18 años. Ya tengo 55 años, todo ese tiempo con epilepsia. Le he sabido sobrellevar ya prácticamente una compañera. Y ya me he acostumbrado a esa enfermedad. Antes convulsionaba. No sé por qué ha cambiado. Por eso quería saber por qué ha cambiado mi forma de convulsión. Me convulsionaba, perdía el conocimiento, me mordía la lengua, los labios. Cuando me pasaba no reconocía a nadie. Me quedaba el dolor de todo el cuerpo. Ahora, como dice el doctor, también siento, ¿no? Ya presiento con ese hormigueo en la cara. No sé. No se puede explicar. Quizá el doctor me lo explique mejor, ¿no? Lo siento así. Siento solamente eso. Y no pierdo el conocimiento, ¿no? Y a veces son segundos y se me pasa. Pero ya me pongo en alerta, ¿no? Cuando me siento así, me pongo en la cama, en el mueble. Ya, como le digo, ya convivo con ella. No me da vergüenza. Una amiga aquí en un tiempo me dijo, Linda, no te da vergüenza salir porque yo hago mi vida normal. No, me dijo, le dije, no me da vergüenza. Porque es algo normal, como una fiebre, como un restrío, como una vida en fin. Como cualquier otra enfermedad. Claro que sí, Olinda. El doctor, ahí donde trabaja el doctor, ahí me hacía llover antes porque soy de Piura. Pero no podía ir frecuentemente a Lima. La doctora Pilar Mazzetti en esos tiempos me atendía. Pero ya no, ya no, no sé si no tiene cura. Ya conviviré con ella. Muy bien, Olinda. Y le dije al doctor que me explique por qué el cambio, el cambio de mi convulsión, ¿no? Hemos entendido tu pregunta, Olinda. Muchas gracias por compartirla. Ahora vamos a aclarar todo justo con el doctor que es el especialista para tener un panorama mucho mejor. Olinda, muchas gracias por tu pregunta. Es muy importante. Probablemente a Olinda lo que le está pasando es que con el tratamiento que recibe, ella ya no presenta la convulsión, pero sigue presentando el aura, el aura epiléptica. El aura epiléptica es el aviso, es la sensación que tiene la persona y solamente ella lo puede sentir de que va a venir la crisis, ¿no? Pero es el segundo, ¿no? Y probablemente anteriormente ella tenía ese aviso, luego perdía la conciencia y convulsionaba, ¿no? Pero con el tratamiento que está recibiendo es probable que ya no llega a la convulsión, pero sigue presentando el aura. Tenemos una pregunta desde Huánuco. Nos está llamando Stephanie. Buenos días, Stephanie. Adelante, por favor. Gracias. ¿Estefani? ¿Estefani? Está, Estefani. La ciudad de Huánuco. Adelante, adelante, Estefani, por favor. Prosiga. Aló, buenos días, doctor. Adelante, por favor. Aló. Sí, baje el volumen de su televisor, por favor. Adelante, Estefani. ¿Cuál es su inquietud? Doctor, se me dice la ciudad de Huánuco. Quería hacer una consulta. En mí, meses, sufre de, parece de epilepsia, doctor, porque su piecita estira y se coge y a veces su cabecita, está creciendo mucho su cabecita y no sé por qué, doctor. No, no te escuché muy bien. Su hijo, ¿cuántos años tiene? A ver, tú estás hablando de, estás hablando de tu niño, ¿verdad? Sí, de mi celular estoy hablando, doctor. De diez meses, ¿qué es lo que tiene tu niño de diez meses? Su piecita encoge, estira y después hay un momento que su manito se pierde el conocimiento y se vuelve de otra forma, doctor, y su cabeza está creciendo mucho. Ah, ok, ok. Ok, gracias, Estefani. Sí, aquí yo creo que puede haber también alguna otra cosa, ¿no? Claro, o sea, habría que relacionar si su cabecita crece mucho, bueno, la hidrocefalia es una causa de crisis epilépticas, ¿no? En niños hay, también hay que tener en cuenta que hay varios, lo que llamamos nosotros, eventos paroxísticos no epilépticos, o sea, manifestaciones clínicas repetitivas que parecen crisis epilépticas y no lo son. Ese está en el diagnóstico diferencial de la epilepsia. Lo importante para Estefani es que lleve a su hijo a un neuropediatra, un neurólogo en Huánuco, para que sea evaluado y vea cuál es la razón de estos síntomas. Y ahora que estamos con el celular, quizás podemos grabar este momento donde el niño, donde ella refiere estos movimientos involuntarios del niño, para que el neurólogo también pueda tener una visión un poquito más clara, ¿no? Ahora tenemos esa ventaja. Es una ventaja importante. Actualmente el uso del celular nos está ayudando mucho en el diagnóstico de la epilepsia. Ya, doctora, ahora tenemos una pregunta de WhatsApp. A ver, vamos a leerla. De Facebook, Rosalind de Piura. Mi hermano sufre de epilepsia desde que era un bebé y ahora que ya es joven seguimos sin encontrar una cura. ¿Qué podríamos hacer? Es una pregunta muy importante. 30% de personas que tienen epilepsia desarrollan lo que es la epilepsia farmacoresistente. 70% de las personas con epilepsia controlan bien la enfermedad tomando uno o más fármacos antiepilépticos y van a desarrollarse adecuadamente. Pero un 30% presentan epilepsia farmacoresistente. Toman dos o tres medicamentos y siguen teniendo crisis. Podría ser el caso de esta persona. ¿Qué podemos ofrecerle? Esta persona debe ser evaluada en un centro de referencia de epilepsia como el Instituto Nacional de Ciencias Nerológicas donde desarrollamos otros tratamientos como la cirugía de epilepsia que podría ser una opción. Debe ser evaluada en este centro. Hay varias alternativas de tratamiento. Tenemos otra que es tú de San Juan de Miraflores. Nos está llamando José. Adelante, por favor, José. Doctor Tejada, muy buenos días. Doctor Roxana, buenos días. Y gracias a la respuesta del doctor Walter. Dos cositas, doctor. Mire, trabajamos en el área de recursos humanos y a veces cuando ellos, las personas llenan pues su, ¿no? Sus datos ahí que sufren de alguna enfermedad y ellos, si es que ponen epilepsia, hay una ley que lo respalda. O sea, quiere decir que los que sufren epilepsia pueden trabajar en un trabajo y lo segundo es si es que las mujeres que sufren de epilepsia pueden tener hijos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Excelente pregunta. Gracias, José. Dos buenas preguntas. Yo creo, la primera con respecto a la inserción laboral y la segunda con algunas limitaciones de las damas, básicamente con el embarazo. Sí, una pregunta muy importante de José. Gracias por ello. Con respecto a la parte laboral, las personas que tienen epilepsia y están libres de crisis, tomando medicamentos, pueden trabajar, ¿no? Obviamente va a haber ciertas restricciones. Eso, esa pregunta. Va a haber ciertas restricciones. ¿Podría haber alguna restricción para algún tipo especial de labor, por ejemplo? Por ejemplo, manejar. Claro. Un paciente, una persona que tiene epilepsia no va a manejar automóvil, avión. Hay ciertos trabajos donde va a tener restricciones y es importante tenerlo en cuenta. Pero la mayoría de trabajos, la actividad académica, administrativa, el paciente lo puede desarrollar. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque hay mucha discriminación a la persona con epilepsia. Una persona, por ejemplo, que trabaja en oficina y tiene una convulsión durante el trabajo, generalmente suele ser despedida y eso está mal. Así es. Hay que luchar contra ello. Hay restricciones, pero no todas. No todo paciente con epilepsia va a quedar sin trabajo por eso. Con la pregunta del embarazo o la gestación de una persona con epilepsia. La mujer con epilepsia puede tener hijos, puede tener un embarazo normal, puede dar a luz en forma normal, no va a ser siempre la cesárea para ello, puede dar de lactar. Es importante tener ese aspecto. Pero también es importante tener en cuenta que los pacientes con epilepsia siempre van a tomar un medicamento y no siempre estos son seguros durante el embarazo. Entonces, lo recomendable cuando una mujer con epilepsia va a tener hijos es consultar con el neurólogo, decirle que tiene el deseo de tener hijos para que él busque el fármaco más seguro o con menos riesgo durante el embarazo. Y se haga toda una optimización farmacológica antes de la concepción. Y hacer un seguimiento mensual durante el embarazo junto con el ginecobstetra. O sea, no hay una contraindicación y más bien debería haber un acompañamiento especializado para eso. No está contraindicado el embarazo en la... Muy bien, doctores. Ahora nos vamos a ir con el enlace con Paola Moreno que está en el Instituto Neurológico. Paola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Se une a Cuerpo Médico la doctora Lisa Núñez del Prado, neuróloga del Instituto, porque muy amablemente nos ha invitado a conocer el servicio de video electroencefalografía del Departamento de Epilepsia del Instituto. ¿Para qué sirve este examen? ¿Es útil, por ejemplo, para confirmar la sospecha de epilepsia? Doctora, ¿cómo está? Bienvenida al programa. Hola. Muchísimas gracias por atendernos. Un gusto. Bien, el electroencefalograma es un estudio que vamos a utilizar para ampliar la sospecha diagnóstica que tenemos de un paciente diagnóstico de epilepsia. Cuando ya hemos hecho el diagnóstico clínicamente, podemos pedir el estudio de video electroencefalograma. Ahora, ¿qué es lo importante? Nos puede ayudar a clasificar el tipo de epilepsia, pero en nuestro caso, acá en el Instituto, lo utilizamos bastante para estudiar el foco donde se está produciendo la epilepsia. Es decir, ¿en qué punto se está produciendo la crisis? Para ver si es que podemos tratar de otra manera, que sería la manera quirúrgica. Claro, ¿en qué parte de nuestro cerebro? A ver, vamos por el comienzo. ¿En qué consiste este examen que ya nos ha comentado? Estamos viendo aquí en la imagen a la paciente que ya está echada, tiene unos electrodos en la cabeza. Bien, lo que hacemos primero es decir que es un examen no invasivo, es decir que no vamos a introducir nada directamente al cerebro. Por ejemplo, colocamos unos electrodos, que son unas copitas, las cuales se adhieren con una sustancia especial y se colocan en el cuero cabelludo del paciente. Entonces, vamos a colocar según el sistema internacional 10-20, que es el protocolo que se utiliza a nivel mundial. Las señales van a ir hacia un traductor y este va a llegar a nuestro sistema, proyectándose en la pantalla. Y ustedes van a ir leyendo, ¿verdad? Exacto. Como podemos ver acá, estamos realizando un estudio en el cual lo interesante del video electroencefalograma es que vamos a tener por un lado la actividad cerebral y por otro podemos ver al paciente. Porque cuando nosotros evaluamos a un paciente para cirugía, no solo tenemos que ver en qué punto se está produciendo esta actividad, sino también la clínica del paciente. Es decir, si el paciente realiza un giro, si realiza ciertas actitudes, si realiza ciertos movimientos, que me puede decir si esto es frontal, temporal, parietal, etc. Perfecto. Este examen es largo, dura aproximadamente 12 horas. La paciente está desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde conectada a estos electrodos para que ustedes puedan obtener un resultado adecuado. Si bien hemos comentado al inicio de la entrevista que este es un examen útil para confirmar la sospecha de epilepsia, decimos útil porque en realidad el diagnóstico se realiza de forma clínica. En forma clínica, exacto. Cuando ya tenemos una sospecha clínica, hacemos el estudio. No es necesario para todos los pacientes que tienen epilepsia hacer un videoelectroencefalograma prolongado. Nosotros utilizamos este estudio específicamente para estudiar a aquellos pacientes que tienen el diagnóstico de una epilepsia fármaco resistente. Es decir, aquellos pacientes que ya han fallado dos fármacos, no están controlando sus crisis y en quienes de repente podríamos evaluar la posibilidad de una cirugía. Exacto. Y si bien acá en el departamento hacemos estudios de 6, de 12 horas, estamos proyectándonos a avanzar a un centro avanzado de epilepsia en el cual podamos hacer estudios más prolongados que duren a veces hasta días porque a veces el paciente no tiene una frecuencia de crisis. Lo que buscamos acá es no solo ver la actividad que se presenta entre las crisis a nivel cerebral, sino tratar de ver una crisis para ver dónde se está iniciando. Entonces es por eso que lo hospitalizamos. En el caso de la paciente, ahí se le van a realizar una serie de exámenes para ver si es apta para la cirugía. Y ahí entra, doctora, un equipo multidisciplinario que es importante mencionarlo. Exacto. Cuando tomamos una decisión, el cerebro es un órgano muy importante que no podemos cortar así sin tener una meditación. Entonces lo que hacemos es tener la evidencia clínica, qué manifestaciones tiene, la sospecha clínica. Hacemos el video, evaluamos en el video si la zona coincide con nuestra sospecha dada por las manifestaciones clínicas. Luego tenemos una resonancia magnética y una evaluación neuropsicológica. Acá en el instituto tenemos un equipo completo. Estamos los epileptólogos, que somos todos médicos entrenados en epilepsia. Tenemos un neuroradiólogo que sabe muy bien las características y cómo determinar un foco que puede ser causa de epilepsia. Un neuropsicólogo que nos ayuda a ver la función del cerebro. Evalúa cómo están nuestras funciones superiores y ahí nos dice dónde puede estar una zona que no está funcionando bien. También trabajamos con el neurocirujano y el neuroradiólogo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos juntamos todos cada martes, tenemos reuniones, se presenta el caso clínico, discutimos. Y si es que estamos todos de acuerdo, entonces procedemos a una cirugía. Claro, se toma la decisión y se procede a una cirugía. Recalcamos que aquí en el instituto hay muy buenos especialistas. Además, cuentan con muy buen equipamiento también. Y este examen, me comentaba la doctora, ya para ir cerrando este primer enlace, se realiza aquí, pero también en el Hospital Rebagliati y en el Almenara. Sí, generalmente en el Hospital Rebagliati y en el Almenara han realizado estudios también y pueden, si está indicado por sus médicos, realizarse el estudio. También, perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Un gusto. Aquí no termina, doctores, nuestra visita al instituto porque vamos a ir también a conocer el Museo del Cerebro. Así que en breve ya les voy a contar más. Fantástico. Tenemos una interesante semblanza de lo que es diagnóstico, pero tenemos muchas inquietudes de nuestro público y queremos atender primero a Lizard, que nos está llamando de ATI y le agradecemos por esperar en línea. Adelante, Elizabeth. Buenos días. Buenos días, doctores. Y le agradezco de antemano la respuesta. Tengo un niño de 9 años con 8 meses de edad, el cual tiene ciertos rasgos de Asterger, todavía en proceso de evaluación con respecto a este tema. Y él ha mostrado en un par de ocasiones estas ausencias de las que mencionó el doctor, unas dos o tres veces tal vez en este año. Y mi pregunta es, cuando pasa esto, después de unos 5 segundos aproximadamente, como que él reacciona, él no se da cuenta de que estuvo como desconectado. Mi pregunta es, ¿qué tan frecuente puede ser esto como para diagnosticarlo o para que el médico indique que hay un problema de epilepsia? Y lo segundo, si hay algún examen que pueda determinar, ayudar a este diagnóstico. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias por tu pregunta. Interesante, ¿eh? Sí. O sea, acá está hablando de dos patologías. Hay determinadas enfermedades, sobre todo en niños, que se pueden asociar mucho a epilepsia. El espectro autista suele asociarse a epilepsia. Lo importante sería que este niño sea evaluado por el neuropediatra o el neurólogo para ver si esos eventos son o no crisis epilépticas. Claro que sí. Bueno, tenemos muchas preguntas, la verdad, gracias por esperarnos. Vamos a un corte muy breve y ya volvemos otra vez aquí en Cuerpo Médico hablando de la epilepsia. Y espérenos un ratito con sus preguntas que ahí volvemos. Hola amigos, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Deseándoles que tengan un maravilloso día, aunque está haciendo un poquitito de frío. ¿Cómo están Alberto, Roxana? Y hablarles de lo que significa la dieta cetogénica en la epilepsia. Pero es importante también conocer un poco la historia. La epilepsia tuvo también muchos personajes famosos que la tuvieron, como por ejemplo Hércules, que tuvo que hacer muchos favores a Zeus. Y por eso esta enfermedad también es llamada la enfermedad de Hércules. Alfred Nobel también la tuvo, la tuvo Juana de Arco. Entonces imagínense, Fedor Dostoyevsky también tuvo epilepsia. Entonces esta enfermedad que es muy conocida de mucho tiempo atrás, también en la antigua Grecia era tratada, ¿no es cierto? Estas convulsiones eran tratadas con ayuno en la época de Cristo también. Y es en 1921 cuando empieza, digamos, de forma hospitalaria a trabajarse esta dieta que luego se llama cetogénica y que era muy bien manejada en el hospital. Hoy por hoy este tratamiento puede hacerse fuera del hospital, en casa, siempre y cuando haya mucha precisión. Y por eso es que en esta dieta cetogénica que se da en la epilepsia se utiliza balanza porque los pesos tienen que ser muy precisos. Acá no podemos decir, come un vistecito del tamaño de la palma de tu mano, que puede haber más o menos 10 carbohidratos ahí o 3 gramos de proteína. No, tiene que ser muy precisa porque esta dieta lo que hace es trabajar, se llama cetogénica, porque lo que produce son cetonas. El cuerpo deja de utilizar la glucosa como sustrato de energía para utilizar lo que las grasas le va a dar. Estas cetonas que inclusive van a ser el sustrato en el cerebro. ¿Y qué es lo que nosotros cuando vivimos un ayuno ocurre? Por eso que tiene que ser meticulosamente evaluada esta dieta respecto a las cetonas que vamos produciendo, que no haya cetoacidosis, que sea muy bien pesada y medida los alimentos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que comprender? Que este régimen es alto en grasas, bajo en carbohidratos, se estima que puede ser 40 a 60 gramos, 50 gramos en promedio de carbohidratos. Y ojo, en 100 gramos de pan tú tienes 70 gramos de carbohidratos. Por lo tanto, hablamos de una tajadita de 50 gramos de pan y con eso completaste tus carbohidratos del día. Entonces, este régimen que es alto en grasas, bajo en carbohidratos y se podría decir que es un promedio normal de proteínas, es lo que le vamos a dar a estas personas que tienen epilepsia. Lo que se busca y para quienes generalmente se ha prescrito este tratamiento es para personas que tienen epilepsia refractaria, esas que no responden correctamente al tratamiento. Por lo tanto, no es de que a mí se me ocurre quitarle las grasas, ponerle más proteínas, darle más carbohidratos, quitarle los carbohidratos. No, este tratamiento tiene que ser muy bien llevado por el neurólogo, neurólogo pediatra, el nutricionista y tienen que conversar entre todos para que sea exitoso el tratamiento. Se ha visto que en casos de niños tiene una muy alta respuesta positiva, un gran impacto en los adultos. Se ha visto en estudios que se han hecho entre el 2016 y el 2020 que hasta el 80%, 70% de las personas adultas responden muy bien al tratamiento. Sin embargo, al ser tan restrictiva, no te va a aportar suficientes vitaminas, minerales, se tiene que suplementar y por supuesto tiene que ser muy bien dosificado lo que se va a entregar. Entonces, hay una fase de inducción. ¿Qué quiere decir? No es de que hoy tienes el diagnóstico y tú decís, ya, ok, voy a donde la nutricionista y mi loros me dijo, te quitas los alimentos, vas a comer 60% de grasas, ¿no es cierto? 5% de carbohidratos y el resto de proteínas. No es así. Hay una fase en la cual tú tienes que ir acostumbrando al cuerpo a este nuevo tratamiento por las respuestas bioquímicas que vamos a tener en el hígado, por supuesto, que es el que va a empezar a producir estas cetonas que van a ser el sustrato para disminuir esas convulsiones en las personas con epilepsia. Entonces, tú tienes entre, algunos textos te dicen entre un día y 14 semanas, pero puede ser hasta un mes en donde va a haber una adaptación a este nuevo tratamiento, en donde empiezas a retirar los azúcares, las pastas, los carbohidratos en general. Entonces, empiezas a quitar todos estos alimentos de a pocos y luego vas aumentando el consumo de grasa. Todo esto es progresivo, obviamente te lo estoy dando de una forma rápida, pero es progresivo. Entonces, vamos retirando los carbohidratos, vamos implementando alimentos ricos en grasa. Y ahí paramos y la cámara me acerca porque ¿cuáles son esos alimentos altos en grasa? No es como la dieta Atkins o una modificada de Atkins en donde come chicharrón, salchipa, no salchipa, pero salchicha, chorizo y todo lo que acá están pensando que van a comer chinchulí. No es así. Se tiene que trabajar en base inicialmente a las grasas vegetales. No es cierto, puede haber grasas de origen animal, pero en menor contenido. ¿Cuáles son estas grasas? En el top va a ser siempre el aceite de oliva y el aceite de girasol y otras grasas vegetales. Palta, que ustedes la pueden conocer con diferentes nombres porque además de vernos en todo el Perú, nuestra señal también llega al extranjero. Entonces, nuestra señal a boqueiro, le pueden decir aguacate, palta para el Perú. Nueces, otro tipo de semillas, chía, ajonjolí, semilla de girasol funciona muy bien porque después del aceite de oliva, el aceite de girasol es uno de los que mejor funciona y las semillas son fundamentales. Y puede consumirse mantequilla o crema de leche en menor cantidad. Ahora, hablamos de los lácteos que son los que nos van a dar ese aporte proteico importante y van a ser grasos, perdón, lácteos enteros. Ya no es como a veces decimos, lácteos descremados, sino lácteos con grasa. Recordando que en 100 mililitros de leche yo tengo 5 gramos de carbohidratos. Entonces, ahí hay también azúcares. Puede ser queso, aquí en el queso va a haber un poco menos, pero tenemos leche, yogur, queso. Carnes de todo tipo. Acá hemos puesto el pollo, de hecho que le quitamos el pellejito para no añadir más grasa de la que no necesitamos, ¿no es cierto? Que es la grasa preferible, la vegetal. Puedes consumir viscacha si estás en la sierra, sajino si estás en la selva, suri si estás en la selva. La idea es que hay este tipo de proteínas. Frutas, zumos de frutas, olvídense que me gustaba el jugo de naranja. No, básicamente se trabaja con vallas, por ejemplo, como es el arándano, las fresas, zarzamora, frambuesas. Y decíamos que de los vegetales, ¿por qué los vegetales hay cierta restricción? Porque papa, camote, yuca, trigo, quinoa, todo esto que nosotros comemos es muy rico en carbohidratos, por lo tanto hay que disminuir el consumo. Ya te dije, 50 gramos de pan y cubriste tus requerimientos de carbohidratos. Entonces, utilizamos básicamente hojas, todo lo que es verde, rabanitos, podría ir tomate también. Y de los zumos, limón, ningún zumo de frutas porque son muy altos en azúcares. Entonces, desventajas, puede originar estreñimiento, por eso que se tiene que monitorear, hay que cuidar la producción de las cetonas, hay que también estar en un monitoreo constante con los pesos y por supuesto que pueda adaptarse. Dos a tres años, y eso se ve con el neurólogo, es lo que se utiliza este régimen y especialmente cuando se da a niños, el punto crucial es mantener el crecimiento en ellos. Así que ya tienen una idea de lo que consta esta dieta cetogénica y por supuesto tenemos nuestro resumen. La dieta cetogénica, conocida hoy popularmente, todo el mundo habla de la dieta keto, es un plan de alimentación bajo en carbohidratos, rico en grasas y con proteínas en diferentes cantidades. En la dieta cetogénica, la grasa se vuelve el principal combustible para el cuerpo y específicamente para el cerebro, que es el que nos va a ayudar a disminuir por supuesto las convulsiones. Es recomendada para niños con convulsiones, también para adultos que no responden al tratamiento y debido a que esta no provee suficientes vitaminas y minerales, deben esta suplementarse. Así que ya hemos aprendido y por supuesto les agradezco que me hayan acompañado y los dejo con Alberto y Roxana. Interesantísimos consejos, milagros, pero tenemos llamadas pendientes y le agradecemos a Luis habernos esperado de San Juan de Miraflores. Adelante Luis. Lo que yo quisiera es que yo tenga un hijo que a los tres años le hizo unas miradas fijas y de allí en adelante él a cada dos años viene presentando las convulsiones. Pero solamente se presentan las convulsiones, por ejemplo, cuando él tiene demasiado reflujo o cuando se bajan los electrolitros o cuando se baja la glucosa o a un medicamento cualquiera lo puede afectar. Hoy en la actualidad él está tomando lo que es el Kepra y ha sido evaluado por tres neuropediatras del INR, pero a pesar de eso no vuelve a caer en lo que es, digamos, presentando esos cuadros. Mi pregunta es, ¿hay un instituto donde él pueda ir y tener, digamos, un diagnóstico más preciso? Muchas gracias. Yo creo que él habla de factores predisponentes, desencadenantes, ¿no? Sí. Una persona con epilepsia, sobre todo cuando la epilepsia no está siendo adecuadamente controlada con los medicamentos, puede ser precipitada por diferentes factores, ¿no? Infecciones, la fiebre, puede precipitar la crisis epiléptica. Algunos tipos de medicamentos también son pro-convulsivos, pro-epilépticos también. Por ejemplo, dice reflujo, ¿no? Quizás eso no permite una adecuada absorción del medicamento y eso precipita las crisis, ¿no? Si ya está tomando un medicamento y aún así sigue presentando crisis, si es niño, yo creo que el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, de Breña, tienen departamentos dedicados a la epilepsia, pueden ayudarlo bastante. Muchas gracias, doctor. Y aquí queda en cuenta que no automedicarse porque podemos hacer un cruce con estos medicamentos. Y tenemos una llamada de Martín de la Valleque. Buenos días, Martín. Buenos días, buenos días. Estaba esperando. Sí, muchas gracias por la espera. Les agradezco la buena exposición. Mire, mi abuela, mi tía abuela, era epiléptica. Su hermano también. Un primo mío epiléptico. Y yo he salido sortudo. Tengo un hijo que es epiléptico. ¿El aspecto genético tiene que ver con esto? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta, el Estado ciertamente no nos ayuda mucho. Y lo digo porque es una enfermedad con la que he vivido muchísimos años y he convivido. Las políticas de Estado, francamente, son, no sé, oscuras. Aquí en la Valleque no tenemos una participación real. Cada vez que tiene ningún ataque, corro al hospital, me saco una lista de medicamentos. Y si voy a una clínica, es extensamente grande los gastos. Hace exactamente 45 días, ha fallecido un primo. Ahí en el instituto, porque lo llevamos de la clínica esta San Pablo, corriendo hasta el instituto. Bueno, al tercer día falleció por los ataques de milagros. Entonces, fíjese usted. Le cuento una historia que es real. Medicina alternativa que ocurrió en mi familia. Increíble. Martín, te escuchamos y tenemos varias llamadas en espera y entendemos el malestar, pero queríamos, por favor, ¿cuál es tu consulta para poder ayudarte? En aspecto genético. Y si hay, por parte del Estado, algún tipo de investigación en las medicinas alternativas. Ok, Martín. Entendimos. Tratamientos alternativos. Tratamientos alternativos. Y si es genético, ¿no? Sí, gracias Martín. La pregunta de Martín es importante porque me ayuda a romper un mito, ¿no? Siempre la pregunta es, ¿la epilepsia es de predisposición genética, es genética? Y no. Solo 15% de todas las epilepsias tienen una predisposición genética. Probablemente la familia de Martín tiene una epilepsia de predisposición genética. Cuando varias personas en una familia presentan epilepsia de predisposición genética, la posibilidad de que sea difícil de controlar con medicamentos es importante, es frecuente. La familia tiene que ser evaluada por un centro especializado en epilepsia. Lo invitamos al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Con respecto a esa brecha en el tratamiento, es cierto. La epilepsia es considerada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como una enfermedad de salud pública. Y el Perú, como Estado, es un firmante de un tratado internacional que considera la epilepsia de una enfermedad de salud pública. Y por tanto, tiene que tener políticas para la prevención, el tratamiento de estos pacientes. Pero hablamos de las alternativas, ¿no? Alternativas y tratamientos, que lo vamos a conversar después, pero tenemos que enlazarnos con el Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas, que está, Paola, con una interesantísima secuencia. Está en el museo, Paola, te vemos por ahí. Sí, doctores, porque efectivamente quiero enseñarles el Museo del Cerebro. Bueno, su nombre correcto es Museo de Neuropatología. Un museo muy interesante que nos muestra de forma didáctica las diferentes patologías del cerebro. Aquí se exhiben 3,000 muestras de cortes de cerebro que podemos ir apreciando, ¿no? En este panelito que hace nuestro camarógrafo. Estoy acompañada de la doctora Diana Rivas Franchini, médica, médico patóloga. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida al programa para empezar. ¿Por qué es importante su especialidad cuando hablamos de epilepsia? Es importante porque podemos evidenciar la zona que está produciendo la epilepsia muchas veces y otras veces en el microscopio únicamente vemos el daño neuronal que produce la epilepsia. Y el museo es importante porque es un centro de investigación y también de educación para la prevención de múltiples enfermedades de nuestro cerebro. Claro, se explica un poco a las personas cómo deben de cuidarse, sobre todo si tienen, por ejemplo, dolores de cabeza todo el tiempo, si tienen alguna alteración en el oído o en la vista, deben ir al neurólogo, no ir al farmacéutico. Aquí tenemos algunos ejemplos. Usted nos comentaba cuando hablamos de epilepsia, ¿dónde se ubican, digamos, estos daños en nuestro cerebro? ¿Podría indicarnos un poquito? En realidad prácticamente todos los cerebros que tenemos acá pueden haber tenido epilepsia. Por ejemplo, hablaban de la cisticercosis. Aquí tenemos unos quistes que están ubicados en la corteza cerebral. Al estar en la corteza están dañando las neuronas y van a producir convulsiones. Otras, estas son una infección por un parásito. Tenemos, por ejemplo, abscesos cerebrales. Es decir, no es un parásito, sino una bacteria que también va a dañar la corteza cerebral y va a producir convulsiones. En este lado tenemos tumores. Tumores, como ustedes ven, unas estructuras grandes que dañan la corteza cerebral. También va a producir convulsiones. En este lado tenemos hemorragias, lo que llaman normalmente derrames cerebrales. Están dañando toda la corteza cerebral, todo lo negro es sangre. ¡Wow! Y puede producir convulsiones cerebrales. Y lo que me ha llamado la atención también es este aneurisma cerebral gigante. Enorme, enorme y además está asociado a otra patología, a una malformación arteriovenosa. Si esto sangra, irrita también el cerebro y puede producir convulsiones. Perfecto, doctora. O sea que los médicos realmente visitan muy seguido este museo. Prácticamente todos los estudiantes de medicina vienen acá y no solo estudiantes de medicina, de enfermería, de psicología, todas las especialidades afines a la medicina vienen a visitarnos. ¿Y realmente cualquier persona también podría visitar el museo? Absolutamente y con mucho gusto porque se les enseña y se les explica cómo cuidarse y cómo prevenir algo peor. Perfecto. ¿Los horarios, doctora, para poder venir? Estamos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo. Doctora, bueno, así terminamos. Hasta mañana. Interesantísima la visita. Yo creo que ejemplar lo que sucede dentro de nuestro cerebro que puede producir convulsiones y que sería muy interesante conocer. Pero vamos al corte y ya volvemos con la parte final del cuerpo médico hablando del epilepsia. Tenemos muchísimas inquietudes y la verdad que el tiempo nos gana, pero Celia nos estuvo esperando hace un montón de rato desde Puerto Maldonado y queremos atenderla antes de terminar el programa. Celia, adelante, por favor. Muy buenos días, doctor. Soy Celia de Puerto Maldonado. Cuéntanos, Celia, por favor. Tengo una consulta. Lo que pasa es que tengo 29 años y hace 5 años me ha dado las convulsiones. Hace el momento no entiendo a qué se deben eso. Se entra una crisis de desvanecimiento. Mi cuerpo se empieza a encoger, se empieza a descomponer. Y me muerdo desde el labio, me muerdo. Y hace el momento no encuentro ningún tipo de diagnóstico. Ok, Celia, muchas gracias por tu consulta, doctor de la Cruz. Celia, si usted tiene epilepsia y aún no sabe qué tipo de epilepsia tiene y cuál es la causa de su epilepsia, debe acudir con el neurólogo. El neurólogo, para confirmar el diagnóstico, le va a pedir un estudio de electroencefalografía que dura 30 a 45 minutos, muy importante para confirmar el tipo de epilepsia que tiene. Y le va a pedir también un estudio de resonancia magnética cerebral. Eso te quería decir. ¿Qué otros estudios se hacen para establecer un diagnóstico? Porque ella ha convulsionado aparentemente una sola vez y queremos ver si no hay algo detrás de ello. Claro. Importante es hablar con el médico y explicarle cómo es el fenómeno, cómo es la manifestación clínica y si el médico sospecha de epilepsia, le va a pedir un electroencefalograma que demora 30 a 45 minutos de registro. Muy importante para confirmar el diagnóstico y determinar también el tipo de epilepsia que tiene. Y luego de ello, una resonancia magnética cerebral, que es el estudio de primera línea para ver cómo está el cerebro, cómo está estructuralmente el cerebro. Si hay alguna malformación, si hay un tumor, si hay una cicatriz que está provocando la epilepsia. Doctor, ¿y en Puerto Maldonado hay algún instituto para que ella pueda ir? En Puerto Maldonado debe haber un hospital general que probablemente tiene resonancia magnética o tomografía como estudios iniciales. Si es que no lo tiene, debe ser referida a un hospital de mayor nivel. Doctor, y ahora una pregunta muy importante. Si tenemos a un familiar o a una persona en la calle que tiene este ataque de convulsión, ¿cómo lo podemos ayudar? Porque siempre escuchamos ponerle un trapo en la boca. ¿Qué no hacer? Y eso no se hace. Porque todos nos asustamos y nos conmovemos. Sí, lo primero que no debemos hacer es asustarnos. Es difícil, pero mantener la calma es importante. Segundo, no ponerle nada en la boca del paciente, que es una costumbre frecuente. Le ponen cuchara, correa, manos, con la finalidad de que no se muerda la lengua. Hasta el momento no se ha descrito ningún caso donde el paciente se ha mutilado la lengua por la epilepsia. Entonces, si le ponen más bien cuchara, correa, la mordida es tan intensa que puede fracturar los dientes del paciente. Si ustedes le ponen la mano, pueden quedar mutilados. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y no echarle agua tampoco, ¿no? No echarle agua, no ponerle alcohol, no apretar al paciente. Porque a veces tienden a apretar al paciente con la finalidad de que no convulsione y eso está mal. Y ese movimiento va a seguir. Los movimientos son tan fuertes que pueden producir ruptura muscular, ruptura de tendones o inclusive fractura. No, solamente voltear también la cabeza a un costado para evitar que se pueda aspirar y evitar que se golpee la cabeza contra el suelo, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Poner al paciente de costado para que pueda salir la saliva por gravedad. Dejar el espacio libre para que no le caigan objetos al paciente o el paciente durante el movimiento no se golpee con nada. Porque esto normalmente dura un par de minutos y luego cesa. Las crisis epilépticas normalmente duran menos de uno o dos minutos. Y después hay un periodo post-sictal, que es de pronto que el paciente se levanta confundido. ¿Ahí cómo lo asistimos? En el periodo post-sictal el paciente puede estar confuso o inclusive muy soporoso, con mucho sueño. Dejarlo descansar, comprobar que su presión esté bien, que tenga un buen pulso, que esté respirando. ¿Cuándo dieron una urgencia, doctor? Cuando la persona presenta varias crisis epilépticas en un solo día. Dura más de dos minutos, ¿no? O cuando la crisis epiléptica dura más de cinco minutos. Perfecto. ¿No? Tomamos el tiempo. Si está durando ya más de dos minutos, empezar a alistarse para ir a la emergencia. Hay muchos tratamientos, pero hay mucho mito con respecto al cannabis. ¿Se está usando como una alternativa? Esa es una pregunta importante. Recuerden que el cannabis, como tal, tiene cerca de 500 principios activos. El único principio que ha demostrado ser antiepiléptico es el cannabidiol. Y el cannabidiol actualmente es un fármaco antiepiléptico más en el arsenal que tenemos para el tratamiento de la epilepsia. Y lo importante de recordar es que todo paciente debe estar medicado permanentemente y asistir a su profesional, que lo asiste, que es un neurólogo. Y en tratamiento refractario, en resistentes, hay la cirugía como una alternativa. Siete de cada diez pacientes con epilepsia van a estar libres de crisis en forma sostenida tomando medicamentos antiepilépticos y van a poder desarrollarse normalmente. Tres van a desarrollar epilepsia fármaco resistente, para los cuales hay evaluaciones para cirugía de epilepsia, dieta cetogénica, colocación de dispositivos especiales como la neuromodulación para controlar un poco más la enfermedad. Muchas gracias doctor de la cruz, ha sido un programa estupendo, se nos pasó el tiempo, gracias a todos nuestros televidentes que nos llamaron y que lamentablemente no hemos podido responder todas sus dudas. Ya se terminó el programa, se terminó el tiempo, no hay tiempo para más. Mañana tenemos el programa hablando del boarding line y ya nos conectamos todos con... Conecta Perú. Hasta mañana. Conecta Perú.